El ritmo de la mañana, ritmo 96 y canal 105. 8.37 minutos. Ah, por cierto, Eduardo, este fin de semana tuve una conversación con un amigo tuyo que tuvo un problema judicial. Y al parecer el caso de él tiene que ver con un plan armado por un abogado para extorsionarlo por 10 millones de pesos. Y como él no tenía eso, le armaron la vuelta y está preso por esa vaina. Peter Vázquez. Coño. Pero cuéntame. Pero bien. Ah, ¿no? ¿Le cuento fuera del aire? Claro, claro. Por favor. Sí. ¿Soy yo la perrándula bajado? Mira. No, la perrándula está encendida. Ayer se prendió en candela. ¿Qué pasó? Muchachos. Ayer cogió sabor, sí. No, y también hasta Marciano anda metido ahí en una vuelta. Es verdad. Sí, sí, un lío del diablo prendió en candela en la perrándula digital. Marciano Tech. Sí, sí, exacto. Bueno. Saludos. ¿Está viviendo aquí ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Está viviendo aquí? ¿Eh? Él es ciudadano americano, él puede vivir donde él quiera. Exacto. Y él es dominicano también. Claro. ¿Cuál es el problema? Porque él es. ¿Eh? Marlito venenoso. Pero entren a Twitter y busquen el nombre de Marciano Tech porque lo veo tendencia. Él es mi amigo, ¿no es verdad que yo voy a hablar de eso? No, no, no. No, no, no. Ah, bueno, entonces, pues. No, así, sí. Eh, me dicen que quieren perrándula, pues vamos a darle perrándula. Perrándula. ¿Quién quiere perrándula? Bueno, este, eh, ¿qué es lo que dice ahí? Habla, Sammy, que sabemos. Hablen. Vamos entonces con la perrándula dominicana. Tenía en mente. Más perrándula. Tenía en mente otra perrándula, pero. Del frente, perrándular. Al parecer, las influencias de lo que tú dijiste que lo que se está, que está ardiendo. Yo no, realmente, no sé nada. Yo no estoy tampoco al tanto. Yo veo ahí a Pache. Incluso estaba buscando aquí en la vaina de Instagram. No veo nada. Veo a Pache aquí de agitadora. A ver, Pache, ¿qué se llama? La usuaria. No. ¿Pago otro? Chanti 3D. Ah, Chanti. Chanti 3D en Twitter. Si ustedes quieren ponerse, búsquense Chanti 3D en Twitter. Y ahí ustedes pueden ponerse en contexto de lo que estamos hablando. Ya. Sí. Chanti, Chanti es bien. Chanti es bien. Chanti es el final. Sí. Pero pensé que eso no, eso estaba, estaba, estaba en el piso. Vámonos entonces con lo que está pasando en la perrándula. La, 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 la perrándula. De esas de Instagram, Internet y esas cuestiones. ¿Cuáles son los chismes que están prendidos en candela a esta hora en la perrándula digital? Sí, sí, sí. Digital. La perrándula digital, sí. Perfecto. La perrándula digital. Digital. Buenos días. Buen día. Buen día. Disculpe la música. Es radio. Dale. Bueno, en la perrándula ahora mismo, creo que la tendencia es algo de lo que ustedes, o Alberto ha sido víctima de la comisión, por una comunicadora, que dijo improperios en la radio a otro comunicador. ¿Cuáles improperios le dijo? ¿Cuáles? Oh, eh, no quiero que lo suspenda a ustedes, pero. No, pero es que te van a suspender, pero dino cuáles fueron los improperios, vamos a poner contexto. Claro, claro, ¿qué fue lo que le dijo? Ella comenzó diciéndole que le iba a partir la boca, que no me importaba que él era un hombre, que guarden el video que va a ver, y ahí, maldito maricón, bla, 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 por ahí se puede. No, 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 pero, 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 pero no es que te salga así. Tú estás siendo reportero, el reportero cuenta los hechos. Exactamente. Eso es cierto. Entonces, siendo fáctico con los hechos, luego de ese intercambio de improperio entre ellos, donde el comunicador se mantuvo a un punto, él le cuestionó la legitimidad de su negocio, de venta de medicamentos, a lo cual ella le, lo que fue la detonante para ella, emitir todos sus juicios contra él. Ah, ok. Y eso conllevó a una suspensión de 10 días del programa, y a ella por 30 días. Ah, ok. O sea, cuestionable, eso es lo que anda rodando en la tarjeta. Ok, ok. Es una especie que yo te diga a ti, tú eres un estafador porque tú haces negocio de intercambio. No, eso se llama difamación, porque la etafa es un delito. Intercambio. Ya es otra cosa. Y el intercambio tú y yo no sirven. Ya es otra cosa. No, ahí estás injuriando. Exacto. Son dos cosas diferentes. Ambas son perseguibles legalmente. Pero ¿qué le dijo entonces el tipo? Que le estaba cuestionando ahora que tú... Buenos días. Ahí está. ¿Qué está farándula? Está de gapín. Buenos días. Buen día. Esto pasó de ser lo que cuentan las noticias, ser la noticia. Buenos días. Buen día. Dale. Son los dos. Bueno, aparte de la noticia lamentable de Marcianotech, vamos a irnos por la... Pero ¿cuál es la noticia lamentable de Marcianotech? ¿Qué pasó con Marcianotech? Tuve un accidente. ¿Cuál es? Un chulí mameo, un chulí mameo. Bye bye. Bye bye. Por favor. Si van a llamar, pues está con esa jodienda. ¿Cómo se llama? Con miedo. Con miedo. Se pueden ir al carajo, ¿eh? No llamen. No llamen. Buenos días. Lamentable de Marcianotech. Dale. Radio Milimportando. Cuéntamela. Arranca. Anda. Trágica. Buenos días. La comunicadora le dijo al periodista Richard que él cogía dinero para hablar de las personas y él le acusó de que ella vendía pastillas sin registro y ahí ella le dijo Metro Máximo Gómez. Metro Máximo Gómez. Le dijo Metro Máximo Gómez. Malta Morena Grande. Yeah. A mí mi mensaje gratis. Aprendan. Comunicadores de Instagram. Buenos días. Buenos días. ¿Qué está pasando en la perrándula digital? Yo quiero, o sea, disculpen, yo no soy muy, muy cibernético que digamos. O sea, yo quiero hacer algo relevante. O sea, un tema con respecto a la educación. O sea, se puede privado. O sea. Ok. O sea. Estamos en perrándula ahora a mí moralmente, líder. Buenos días. Se nos digrega la conversación. Sí. Buenos días. Buenos días. Un abrazo, líder. Buenos días. Tienes voz de que sabe contar un chisme. Dale. Hace unos días dijeron que la comunicadora, la Arimarciayo, estaba embarazada. Y apareció el papá. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? No, usted también. Pero cuéntame bien. ¿Quién es el anciano? No, la verdad es que la gente es sin ver. No, no, no. Por favor, así no. Digo, la Arimar tiene algo como figura pública que yo le admiro a ella. La Arimar es una mujer muy transparente. Y hay que decir que la Arimar, si estuviera embarazada, no tuviera ningún problema en decirlo, porque cuando tuvo su primera hija, hermosa, salió a su madre, ella pues lo dijo sin ningún tipo de problema. No veo, no creo que quedar embarazada sea un delito o sea una acción de la cual avergonzarse, etcétera. Lo que sí es malo es que la gente asuma que porque la Arimar se jarto de chicharrón en un sitio, que fue lo que ella explicó, que porque ella se jarto de chicharrón y se ve barrigúa en una foto que la mataron, en esa foto que la tiraron, ya de una vez usted publica una información, yo creo que esa es la parte mala de lo que está pasando ahora. La gente quiere que la asunción que hace de algo termine convirtiéndose en un hecho. Y lo peor de todo esto, que eso no lo está haciendo la gente de los callejones ni la gente, lo están haciendo gente con formación en los medios de comunicación, comunicadores están haciendo eso. Lo cual es muy malo, porque entonces pareciera que la gente que está haciendo esto no pasaron por una universidad, no le enseñaron, porque son de que periodistas. Claro. Son gente que estudió periodismo en la universidad, los que están haciendo eso. Pero por encima de todo, y yo no soy abogado de la Arimar, pero la conozco hace mucho tiempo, hace más de 10 años. La Arimar es una tipa que no tiene ningún tipo de complejo, al contrario, yo creo que la Arimar no cabe en la forma de vida y de llevar la vida que muchas figuras llevan aquí en el país, porque la Arimar es una tipa de serio prejuicio, con todo. Carajo. Intolerante al chicharrón, míralo ahí. Sí que a la Arimar, no creo, y además si ella decide quedar embarazada y el papá es marciano, también ese no es un problema de nadie. Pero está bueno para la perrándula, sigan así. No creo, no creo, pero igual creo que debemos de ir a los hechos. Buenos días. Buenos días. De la perrándula local. Dale. Arranca. Nuestro amigo Bandi no desayunó y está diciendo que la canción, nueva canción de este muchacho es satánica. Mi amigo, mi amigo Peguero subió el video. Coño, Bandi, ¿en serio, Bandi? O Bandi, o Bandi. Tú puedes más que eso, Bandi, va a seguir. Oye, oye, esa vaina, pero oye, Peguero. Saludos para José Peguero, ¿eh? Tú me estás relajando. O Bandi, hombre. Peguero, que ya Peguero no cabe en este país. No, Peguero, le queda pequeña a la República de José Peguero, no lo merecemos. Está tan gordo ya. Ay, Peter, por Dios. La dimensión de Peguero está ya a otro nivel, un univisión, un telemundo, una vaina así. Es aceite. Oye, no, 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 tiene aceite, pero ya no le, no le escribe a uno como antes ya, le da uno con la de mí. Está en otro talje. Sí, está en su cuarto. Fuma puro ya él, fuma puro. Él hace de que catas de vino en su casa, Ibai. Ah, no, pues ya ligó ya. Espérate, espérate. ¿Vino? Espérate, espérate, vamos, 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 vamos. El chaman dice, soy satán y soy satán y soy satanás. Soy satán y soy satán y soy satánás. Eso se llama Sub Audio. Es una canción satánica. Hay una parte aquí en la canción de Lionel Richie que yo quiero que usted le preste atención. Tan bonito es el demonio. Oh, chamba, chamba. Entonces ahora te lo pongo para que tú lo escuches solo. Tan bonito es el demonio. Tan bonito es el demonio. Eso mismo lo repite Manny Cruz. Tan bonito es el demonio. Yeah, chamba, chamba. Dice demonio. Según la Biblia, los ángeles no son ni hombre ni son mujer. Cuando tú vas a Wikipedia, por ejemplo, mira qué te aparece. Hombre y mujer. Por eso, tan bonito es el demonio o tan bonito es el demonia, se está refiriendo a lo mismo. Lionel Richie, ¿qué significa? Ay, Dios mío. El significado puro. Un completo galimatías. Galimatías. Lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas. Manny Cruz acaba de grabar una canción que incluye un mensaje satánico. Ahí está. Es que yo pensé que eso se había quedado. Tan bonita es el demonio. ¡Eh, llambo, llambo! Buenos días. Yo pensaba que eso se había quedado en los noventa. Buenos días. No, él hizo trabajo de investigación. Dale. Ahí está. El chisme. Dale. Dale el de la perrándula digital. El chisme es que Marciano te tiene un video, Julián, forzando a un chuleo a larimar. Fial, yo. Eso era todo. ¿Y dónde está el video? ¿Dónde tú lo viste? El público. En Capinini, Capinini. Entonces, también. El público. El público ayer, el video donde él dice que él se separa para aclarar dudas. Todo el mundo está pensando que él tiene su mujer. En el 2023, claro, él estaba soltero. Ese chisme está más bueno que el del video, ¿eh? Sí. El de la separación. Ese está mejor. Entonces, eso es el problema que todo el mundo está pensando. Que él está casado, que tiene sus hijos, que sus cosas. No, él tiene hijos, él tiene una hija. Tiene dos. Y esto, tiene dos niños. Y esto, un casado. Él se está aclarando para evitar las dudas. Exacto. Pero es el chisme que está ahora mismo al dente, porque el problema es que Larimar era la deseada por todos. ¿La qué? La deseada por todos. Ah, ok. Era la más potable. Larimar es una máquina. Un tronco de mujer. A sus 50 años se mantiene. Parece que parió por Bluetooth. Pero ¿qué tiene que ver? Pero si Larimar tenía 20 cuando fue al Miss Universo y ahora fue en el 2004, ¿la fecha cuántos son? ¿Eh? Larimar no puede tener 50. ¿Tú sabes por qué? ¿Y por qué no lo vas a tener un día? Yo no lo puedo adelantar. No, no. No, Iván, pero nosotras hicimos una materia juntas en la universidad. ¿Y? Ya dimos cuál es la edad tuya. ¿Ya? No, 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 no. Caíste de las goteas, mi amor. ¿Qué pinta María Angélica en todo ese chisme? ¿En cuál? Dios mío. Pero cuenta... No, yo no sé. No, yo no sé. Yo solamente pregunté. Con María Angélica, no. ¿Qué? Coño, pero coño. Buenos días. Buen día. Denise Peña dice en su programa que la gente se cansó de la farándula ácida, que de ahí viene el fracaso de Capricornio TV. Ellos no hacen lo mismo. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién fue que lo dijo? Denise Peña en el programa Sin Filtro. Señor Capricornio, ¿verdad? A mí me gusta uno el que va a los cementerios. ¿Cómo es el llamado? Denise la conozco, o sea, es bella. No, ese muchacho que hace un trabajo. ¿Sabes qué gente que hace cosas bacanas? Porque él enseña la tumba y cuenta la historia de la persona. Sí, está muy ámbito, pero a mí me gustó. Sí, sí, sí. Muy buen trabajo ese muchacho. Sí, tengo que... Buenos días. Está bien, hey, tíguere. Ya. Dale. Saludos, buen día. Dale. Hola. A mí ya tienen mes sin lápiz. Lo que pasa con Marciano, lo que pasa con Marciano es que supuestamente está majando con el animal. Lo otro es que lo de Tamara fue que le dijo mamahuevo en el aire a Richard Hernández. Ya teníamos ese dato, mi amor. Y otro de la de la fejándula dominical. Le voy a hacer el descalzo. Yo no me hago responsable de lo que dijo este tipo. Lo que pasa es que él quería decirlo él. Él quería decirlo. Él tenía ganas de decirlo en radio. Ni este medio, ni este, ni nosotros como conductores no solidarizamos con lo que haya dicho una persona por teléfono. Claro. ¿Eh? Lo condenamos. Condenamos, exacto. Ajá, totalmente. Los medios no son para eso. Ay, mi madre. Pero ese chisme está sabroso. Buenos días. Ahora, Tito, ¿cómo estás? Dale, ¿cómo estás? Todo bien. Pregunta para Carbonell. ¿Cuál es la más linda insistencia que él tiene en construirle la casa para jugar a Paulino? Dígame. Es verdad, es verdad. El tipo está... Está limpio un dinero. Carbone. De carbón es el tipo. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, ya. Se lo ha aplicado ahorita. Aportando un poquito más al tema de Larimar, mientras le pegaba a los colones y cambiaba el emisor, el señor Foque, que tiene que ver con Larimar, dijo públicamente esta mañana que ellos tienen una relación, es felicitoso, entonces no es como que están mangando, es que tienen una relación con Alofoque. ¿Quién? Alofoque. Dijo esta mañana. ¿Qué? Dijo esta mañana que ellos tienen una relación, Larimar y Marciano Tey, lo dijo, ven, esto no es rápido. Los felicito públicamente. ¿Ellos dos tienen una relación? Sí, los felicito públicamente. Bueno, pero yo me alegro, Larimar es una mujer bella y... Y se merece el amor. Y se merece el amor y Marciano Tey, yo honestamente, yo honestamente, Marciano no es mi tipo. No, él no me da... Pero si ellos tienen... Sigan indagando, no sé, como que no me convence esa perrándula. Sigan indagando. Buenos días. Y poniendo al día. Oye, estoy preocupado porque en serio, nada más son los hombres que llaman para hablar de perrándula. Es que tú esa vaina es para ustedes que lo hacen, que los hombres son chismosos. Cuando es hablar mal de mujer, ustedes son cinta negra. Lo primero. La muyaya. Hola, mi amor. Larimar, cuídate que sí, Marciano te hackea el celular, que el tipo es lógico, ahorita le hackea el celular para estar chequeando. Es no tóxico, así y que de esa manera. Dime eso, ¿tú qué manejas ese dato? Déjame ver el dato. Déjame ver el dato. Déjame ver el dato. Pero deja ver el dato. No creo que sea el argumento por lo que él dijo. Por lo que él dijo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Por lo que él dijo. ¿Qué fue lo que él dijo? Entonces, creo que con el argumento que se presenta, como dijo... El abogado Oneto, Oneto, dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice, la fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tus argumentos. Y él lo que está haciendo es una crítica al tipo de comunicación que se está haciendo. Yo creo que la respuesta no es decirle a él o atacarlo a él con una cuestión que nos conste o no, nos importe o no, no es lo que se está discutiendo. Y yo estoy de acuerdo con lo que él dice totalmente. Yo creo que los medios de comunicación, independientemente de que uno hace un tipo de radio que siempre está en el filo y hemos sido parte de eso toda la historia, pero lo que está pasando ahora es el letrinesco. Y yo pienso eso también. Una cosa es divertirnos y otra cosa es lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, es verdad. El daño que se hace uno con otro, a mí no hay. Bueno, pero sí. Entonces, yo creo... Pero es que también si así es que importa, va a seguir. Yo creo y yo creo que lamentablemente que era lo que decía ahorita, que hay mucha gente que son tan agraviantes en las respuestas que dan a ciertas discusiones. Por ejemplo, cuando se dio la discusión de Correa. ¿Tú te crees que yo voy a entrar en esa dinámica de ponerme a decirme insulto con una persona que ni siquiera el lodo que yo piso, el lodo que yo pueda pisar y asusenme los zapatos, tiene más categoría y calidad que esa persona? Entonces, yo no puedo caer en ese relajo. Ni con ninguna otra persona más. O sea, hay gente que sabe... Déjame yo provocar, Alberto, para que él me dé un noviu. Sí. Vamos a entrar a no hablar entonces, dividiendo los cuartos. Si va es para view, yo, a mí que me teme en el negocio. Tengo un tiempo a esta parte. Yo no... View le doy yo a lo medrano. Exacto. Pero no. Y él tiene razón en lo que él dice. Muy linda esa muchacha. Es letrinesco lo que se está pasando ahora. ¿Cómo estás de cuerpo? ¿Está bien? Está bien. Vámonos entonces con la canción satánica de Manny Cruz para cerrar el bloque. Tan bonita está el demonio. ¡Eh! ¡Yambo, yambo! Coño, Bandy, o Bandy, en serio, Bandy. Así no, Bandy, hombre. No había necesidad. Así sí, pero, Bandy. Año 1992. Sí, eso es por ahí. Que todas las canciones eran satánicas. No le dio para atrás a él a la canción también. Mira que... No la puso al revés. Me gusta el trabajo de Bandy, porque Bandy habla con datos y cosas. Sí, sí. No, Bandy también. Que todo el mundo trae su view. Todo el mundo trae su view, señores. Haga usted su diligencia. Su deligencia. Su deli. Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. HIMS. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.